Muy buenos días, con el arranque de la 4T, México ya es plataforma de lanzamiento de una mejor humanidad, de una mejor humanidad. De diciembre del 2018 a marzo del 2022 llegó, cimentó y sembró. Lecciones metodológicas a los libres del planeta Tierra, puede dar la 4T mexicana. En un artículo de reciente publicación, una nota breve, hay una bitácora sociológica a texto completo y gratuito, día a día de lo que pasa en ese lapso, de diciembre del 2018 a marzo del 2022, y está disponible a nivel gratuito. Voy a dar más detalles. El 21 de marzo de 2022 inicia oficialmente la operación del recién construido Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México. El evento marca el final de una segunda etapa en el periodo de arranque de la 4T. que impulsa el gobierno federal 2018-2024. La segunda etapa que termina fue fundamentalmente de cimentación intra-gubernamental, o sea, dentro del gobierno. Cimentación político-legal y organizativo-social para la profundización del profundo cambio que vendrá después, dentro y fuera del aparato burocrático de Estado mexicano, sobre todo a nivel nacional. En los 39 meses comprendidos en el periodo de arranque, entre el 1 de diciembre del 2018 y el 21 de marzo de 2022, el esfuerzo del pueblo hecho gobierno se centró en cimentar primero y en sembrar después. ¿Cómo se hizo día a día? ¿Por qué? ¿Con cuáles efectos? ¿Con qué fuerzas de apoyo neutras y retardatarias? ¿Desprendiendo qué elecciones metodológicas reales para los libres de los pueblos de estos estados nacionales? ¿Siguiendo y aportando puntualmente de qué manera, al avance de los 22 artículos del consenso sobre la humanidad del tercer milenio publicado desde Chetumal en el 2010? Responder a estas interrogantes, así sea a nivel teórico inferencial, pero con al menos algo de plausibilidad, fue motivo de un proyecto de análisis coyuntural continuo emprendido desde el CEPROS AC. CEPROS es el Centro de Estudios de Problemas de Cultura, Previsión y Prospectiva Asociación Civil, creado en 1981, entre paréntesis, y siempre rabiosamente independiente, sin un quinto presupuesto externo. Aclaro que se realizó 100% con recursos propios del investidor a cargo, o sea, de Yomerango, 0% de monetario y 100% una audacia, creatividad y sentido de compromiso social. Aunque las mulas estaban flacas, con ellas se sembró. En lo esencial recurría una sola fuente de información, las conferencias matutinas diarias del reciente AMLO. Estudios posteriores, espero, podrán diversificar fuentes y ahondar. Pero por lo pronto, esto es lo que yo he podido hacer. Lo ofrezco sin condición alguna. Los resultados de la indagación han sido ya publicados en formato electrónico. De nueva cuenta, sólo por medios de que tengan alguna amplia cobertura, pero que no impliquen erogación monetaria alguna, porque si algo falta es money, 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 y ni quiero. Y sobre todo, que lo publicado esté disponible a texto completo de manera totalmente gratuita. Especialmente que para el investigador no implique negociar con la mafia de editoriales neoliberales controladas por Aguilar, Sincer, Causa y compañía. La referencia bibliográfica de esto que he publicado completa es la siguiente. Gamboa, Villafranca, Javier y otros, ¿etal? Se llama así, monitoreando el suministro en México a plataforma de lanzamiento de la nueva humanidad en planeta, tierra y universo. Repito, monitoreando el suministro en México a la plataforma de lanzamiento de la nueva humanidad en planeta, tierra y universo. Notas y correspondencia 2019-2022, volumen 2. Cuadernos de incubación, sere rumbo a la resurrección milenaria de la humanidad. Páginas 1035, ¿eh? No más. 21 de marzo del 2022. Lo pueden encontrar, el link, ahí les va. HTTPS, HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.academia.edu, diagonal, 43, 45, 28, 19, diagonal. Repito, 43, 45, 28, 19, diagonal. Ahí está, lo encuentran al texto completo. La etapa tercera de este primer periodo, que se ubica, inicia el 25 de marzo del 2022, es básicamente de exitosa terminación de los megaproyectos infraestructurales. En ese momento, ya está siendo estudiado, aplicando un método similar al de las primeras y segundas etapas. Adelanto que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es el primero de los frutos de la cosecha. Habrá otros de similar importancia, tal como el inicio de operación del Tren Maya, el corredor interoceánico, la red del reconvertido ferrocarril de pasajeros, turbinado en cortinas de represas para eficiencia en la generación de electricidad, miles de kilómetros de carreteras reconstruidas, carreteras de centenar de aduanas marítimas, aéreas y terrestres a cargo de instancias militares ad hoc, red de internet para todos, y centenas de sucursales del Banco del Bienestar. Pues ahí nos vemos, esperamos que sea de alguna utilidad al avance del conocimiento de los libres del planeta Tierra.